Bienvenido, esto es La Ruta del Ocio. La colonia Miravalle tiene sabores espléndidos para compartir. Una muestra de ello es pan en quesitos. Todo el pan es artesanal, se elabora con ingredientes de primera calidad. ¿A qué se refiere? Que todo el pan es hecho con mantequilla, no con manteca como el pan tradicional. Básicamente mi mamá fue la que tuvo la idea. Ella sabía algo de panadería y conocía varias personas que conocen el ramo. Y a la par se combinó con quesos que se traen de Guerrero, porque mi cuñado es de allá, entonces van seguido y nos los pueden traer. Hay variedades no tan comunes como son las carteras de piña, de manzana. Tenemos bigotes, algo que a la gente le gusta mucho es como el bigote de Nutella o el bigote de higo. Hacemos muchas cosas rellenas como los cuernitos de cajeta y cosas de temporada. Por ejemplo, ahorita están los panes de muerto. Nos estamos ubicando en la colonia Miravalle, a unas cuadras del metro Ermita de la línea azul. Nuestros horarios de servicio son de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche y los sábados de 7 a 5 de la tarde. El toque gourmet en la comida lo pone Pirineos 43, quienes buscan darle otro aire a la cocina económica. Pues mira, manejamos lo que buscamos como idea original. Estamos rodeados de muchísimo comercio, tanto informal como de cocinitas económicas. Y quisimos darle el mismo concepto de una cocina económica, pero con platillos un poquito más variados o más gourmet. Teniendo el mismo concepto de la cocina económica, pero con un toque mucho más gourmet y saludable. El sazón ha sido el que nos ha dado pauta a la aceptación del público. Y los frijolitos que nos hace la señora Doña Patti, que es nuestra cocinera estrella de toda la vida. Bueno, es lo que nos ha caracterizado en los platillos, acompañar los chilaquilitos o las enchiladas con sus frijolitos de refritos. Estamos de lunes a, por lo pronto, de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. Contamos con desayunos todos los días, cafecito, juguito y sus platos fuertes. Y la comida empieza a partir de las 12 del día. ¡Gracias!